En las chivas rayadas del Guadalajara siguen sin anunciar un delantero que pueda venir a hacerle compañía a JJ Macías. Hay que recordar que Macías viene de una lesión importante que lo mantuvo fuera de circulación 19 meses por un par de rotura de ligamentos en la misma pierna. Una lesión de la cual recayó y tal parece que ya está recuperado, pero estas dos lesiones le causaron devaluarse muchísimo en el mercado a JJ Macías. Se habla de la llegada de Kate Caldwell que ya dejó territorio norteamericano, el delantero, todavía delantero del San José Airquakes de 20 años de edad. Tal parece que va a llegar a las chivas rayadas del Guadalajara. Se habla también de la llegada de Javier Chicharito Hernández y que está en pláticas con Fernando Hierro y con Amaury Vergara, el dueño del equipo. También se habla de la posibilidad de traer a Carlos Vela al equipo del Guadalajara. Pero obviamente traer a estos tres jugadores costaría una fortuna, dinero del cual ya han dicho en múltiples ocasiones en el Guadalajara que no cuentan con esa plata y que están buscando lo mejor para el equipo sin una inversión importante. Ahora traer a cualquiera de estos tres, a dos o a los tres, difícilmente estaríamos viendo a Carlos Vela vestido de rojiblanco, tal y como salió precisamente de esa cantera el futbolista mexicano. Una vez que cumplió al ser campeón mundial sub-17 en 2005 en Perú y posteriormente se fue al fútbol europeo a desarrollarse con el Arsenal, con la Real Sociedad, con otros equipos en Europa y después se fue a la MLS con el equipo de Los Ángeles, el LAFC. Ahora también se habla de que el New York City FC lo está buscando a Carlos Vela. Así es de que tiene complicado el panorama del equipo del Guadalajara, pero de que hay que cerrar fichajes delanteros, sí o sí, hay que hacerlo.